Continuamos en la cuchara y aquí hablando nada más de muchísimas cosas, pero vámonos con Benito Castro. Berito. Ah, Castro, ahora soy Benito Castro. No, Benito Castro, Benito, Benito, pero antes tú nos tienes algo que comentar. Por eso yo te entendí, Berito Castro. Pues Berito hable bien y pues la ves en las orejas. No, dijiste Berito Castro. Benito Castro, sordita, eh, la vieja. Ajá, Benito Castro. Pero bueno, la boca que tiene que ver mi Berito. Pues todo. Mira, tener los dientes bonitos no nada más te da presencia, también te da salud. Vean esto. Los dientes son necesarios para muchas actividades. Entre ellas incluyen comer, hablar e inclusive sonreír. Pero los problemas en los dientes no son para reírse. Entre estos se incluyen algunos como las caries, las infecciones, el sarro y los traumatismos. El síntoma más común de un problema dental es el dolor de diente. Otros incluyen el desgaste, mal aliento y en casos extremos, la caída de los dientes. Es importante que si tiene problemas en los dientes, acuda a un dentista. Afortunadamente, muchos trastornos dentales pueden prevenirse mediante el cuidado y la limpieza dental. Lo bueno es prevenir, pero si ya no hay que prevenir, hay que remediar. Tenemos una gran solución para usted, que son 50 años de experiencia. Una clínica maravillosa porque tiene todas las especialidades, laboratorio, todo lo que usted necesita en un solo lugar. Y me refiero al Dr. Jairo Campos. Veamos. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la clínica de especialidades odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. En la clínica Dr. Jairo Campos, ¿cuentan con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Y sus pacientes, y nosotros también lo recomendamos, marque de inmediato 52-6464-6464. Haga de inmediato su cita, aunque no le duela nada, aunque crea usted que no lo necesita, por favor, es muy urgente que se vaya a revisar. Si usted se queda con el tratamiento del Dr. Jairo Campos, obviamente la consulta no le va a costar. Así como tampoco si llega a requerir radiografías durante su tratamiento, tampoco le van a costar. Y lo mejor, si llega usted a necesitar una prótesis dental, ya sea un diente, una corona, incluso una dentadura completa, las provisionales van por cuenta del Dr. Jairo Campos. Y algo que me fascina totalmente, que no tiene tampoco que esperar mucho tiempo, porque como el laboratorio también está dentro de la clínica, entonces el tiempo de espera es más reducido. La mayoría de los dentistas tienen que estar esperando a que el laboratorio le envíe el provisional, le envíe el que se va, el definitivo. Y aquí no, aquí el tiempo de espera es muy corto y usted va a salir con una sonrisa divina. También una limpieza dental será totalmente gratis si usted adquiere el tratamiento y de mil pesos para arriba, seis y doce meses sin intereses. Usted decide si quiere tener su boca sana, encantadora y divina o si quiere padecer ya más cosas. Yo le aconsejo que marque de inmediato 52-646-464 y luzca una sonrisa divina.